LOL ¿Qué cojones? WTF MUY BUENAS DE PIZZA PARA TODOS Estamos en un nuevo video de... Esto esta muy alto de verdad Estamos en un nuevo video, bueno, en mi habitación En esta habitación que poco habéis visto, la verdad Pero en mi habitación donde vivo, en casa de mis padres Bueno, yo no tengo casa propia realmente El piso donde estoy alquiler también he pagado por mis padres Porque soy un estudiante, en fin, la pobre vida El caso es que Ya hacía tiempo que Había puesto la cosa de los 20.000 suscriptores, hace como unas Dos semanas y media que lo puse Porque la idea era que iba a llegar mucho Antes, pero hace una semana y media Más o menos, Youtube decidió Borrar suscriptores inactivos de canales Decidió borrar cuentas inactivas y me desaparecieron 1.000 suscriptores por la cara Así que hemos tenido que esperar más tiempo para llegar a los 20.000 Pero ya hemos llegado, o bueno, estamos a punto de llegar Hemos sobrepasado esa fecha Porque tampoco estoy claro cuando voy a subir el video Pero estamos ya por ahí, por ahí Así que, yo creo que va siendo hora de leer las preguntas De leer vuestras preguntas Que ya sabéis que me las dejáis en Twitter Y de responderos, pero vamos a hacerlo de una forma más guay Como digo aquí un puff Es un sillón de bolitas de esto Y ahí la ventana que está lloviendo Y hay una pista bastante bonita Y hay un clima bastante bonito, la verdad De hecho que inspira a sentarse A pensar y a conversar Pues creo que es una buena idea hacerlo ahí sentado Así que, ¡vamos allá! La primera pregunta Más o menos interesante Que tenemos la fórmula Andrés 5 El científico, ¡muy bien! ¡Muy original! ¡Vamos, un aplauso! Y me pregunta si tuviera que cambiar el contenido del canal Por otro, ¿por cuál lo cambiaría? Y si dejaría el Isaac por más dinero Bueno, lo primero es que esto que yo hago no lo hago por dinero Es cierto que gano dinero, es cierto que es parte Del incentivo, pero no lo hago exclusivamente Por dinero, me divierte mucho Hacerlo, y si tuviese que dejar A Isaac por dinero, probablemente no lo haría Pero antes de que alguien me ofrezca dinero Por dejar a Isaac, probablemente me acabe cansando Porque es un juego que acabará cansándome Pero, como aún quiera que salga el Afterbirth Plus Pues tengo para tiempo Yo creo que hasta dentro de un par de años Puede que no me canse del juego Y si tuviese que cambiar la temática del canal La cambiaría por el juego que me diese la gana en ese momento La verdad, yo siempre voy subiendo lo que me va apeteciendo Isaac no me acaba de cansar todavía Así que lo sigo subiendo Y mientras tanto, pues Tengo otras series y otras cositas que me gusta ir subiendo Entre medias Esta pregunta es de José Ángel Bueno Es muy buena, valgame la redundancia con el nombre Y me ha gustado bastante Porque hace que vosotros también tengáis que Interactuar con el vídeo El caso es que me pregunta ¿Cómo conocí el Isaac? Y que os pregunte también a vosotros cómo lo conocisteis Ya tenéis la pregunta, me ponéis en los comentarios si podéis Cómo conocisteis vosotros Binding of Isaac Que me vale tanto el Revert como el original Y en mi caso os voy a contar cómo lo conocí yo Bueno, el caso es que yo tenía un canal Antiguo, es divertida la historia Mi canal antiguo que nunca ha dicho el nombre Si alguien lo quiere investigar no es difícil de encontrar En absoluto, es muy fácil Yo he hecho pruebas buscando cosas súper intuitivas Y lo he encontrado fácilmente Pero bueno, si alguien lo quiere buscar que lo busque El caso es que en el canal antiguo yo subía Tenía amigos que me iban recomendando juegos para subir Y una amiga me dijo Pues mira, este está divertido, este es curioso Y la verdad, no tenía ni idea de que iba al juego Y me dio por subir un gameplay al canal Que lo tenéis de hecho Y he hecho una video de reacción al gameplay de ese canal Y bueno, más o menos una video de reacción, ¿no? Es como el gameplay pero editado con mis mierdas y tal Y así fue como conocí Binding of Isaac No fue hasta un año después que ya estaba O dos años después Que ya estaba en la universidad Que me dio por comprarlo en Steam Porque estaba a dos euros con Raz of the Lam Para las rebajas de octubre Y ya empecé a jugar Jugué 30, 40 horitas Ya habréis visto el video de Binding of Isaac original Que subí hace poco Que no tengo mucha experiencia, la verdad Y... Luego de eso Pues salió River Y como que me dio el gusanillo de pillármelo Porque vi que añadía muchísimas cosas y me lo pillé Y ahí fue cuando de verdad empezó todo mi vicio con Isaac Bueno, a la pregunta de Daltafaño Que está escrita 200 millones de veces Eh, sí, siempre Daltafaño Siempre Daltara Y... No hay manera de hacer que no Dalt NavasGamer Me pregunta si el ventilador protagonizará algún video Se refiere a mi ventilador de El Piso de Sevilla Así que no lo tengo ahora mismo disponible Es una pena, la verdad Pero... Seguro que hago algún video que protagonice Ventilador Senpai Y este es un aspecto de aprendiz Lo tengo por ahí, no sé si se ve en cámara Es como su pequeño aprendiz Pero es una mierda, la verdad Porque se cae y está hecho mierda El ventilador Senpai sí que sabe como enfriar Y como darme amor en las noches de verano La fansita Friki me pregunta ¿Te acuerdas de toda la gente de Twitter? Bueno, yo creo que sí Generalmente cuando veo un avatar en Twitter En Youtube me es un poco más difícil Pero cuando veo un avatar en Twitter Me suele resultar familiar Porque, bueno, hay gente que tiene avatares muy iguales Entonces ya sí me es más difícil distinguirlos Pero la gente que me suele interactuar conmigo Que yo les respondo y tal Pues sí se me suelen quedar, la verdad Tengo como 50 o 60 followers En los que esta señora está metida Que si los reconozco Les veo el avatar y digo Ah, pues esta es tal persona Y la identifico rápidamente Tengo una memoria bastante buena Con las imágenes Eso sí, no me podéis pedir que me acuerde de los nombres Pero al ver la imagen Sí me puedo acordar perfectamente De quién es cada uno En la misma pregunta está ¿Qué tipo de videojuego crearía? Si la he metido aquí doble También porque me parece una pregunta bastante interesante A mí siempre me ha gustado mucho El diseño de niveles Y diseñar cosas a lo grande Me gusta hacer paisajes Me gusta hacer sitios bonitos Un sitio en el que un jugador Se quiera parar y quedarse mirando Siempre me he dicho que si alguna vez creo un juego Probablemente sea algo de estilo narrativo Pero últimamente me está interesando mucho el tema mecánicas Y me gustaría aprender Cómo programar algunas mecánicas así chulas Pero sí que es verdad Que alguna vez en mi vida Tengo que hacer un juego de estilo narrativo bueno Porque hicimos, no sé Para los que visteis el video de Enseñando mi habitación Expliqué que hicimos un juego así de broma En un rato Para una competición Y ganamos el primer premio Pero era una tontería de juego Y era tipo narrativo Pero yo quiero hacer algo bien A lo grande Y que quede bastante chulo Y a la gente le guste Y ya bueno Para terminar la pregunta de esta señora Me pregunta si en el fondo la quiero Y yo claro, 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 claro 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 Que... Claro Me voy haciendo la croqueta Y me preguntan también Cual es mi canción favorita Que a eso nunca he tenido respuesta A lo de cosas favoritas Nunca tengo respuesta Porque me viene según el momento Según lo que me apetece escuchar Pero si tengo que decir un grupo que me ha influido mucho Que me ha hecho escucharlo mucho Diría que Mago de Oz Es un grupo de rock, folk, español Que tiene una música que a mi me gusta mucho Y bueno, es lo que estuve durante la adolescencia más presente Y aparte de eso también era un poco punky Ahora que lo pienso Tengo bastante música punky metida Mister K me pregunta ¿Cómo describiría la sensación de saber que 20.000 personas ven mis vídeos y me quieren? Bueno, lo primero 20.000 personas no ven mis vídeos Es cierto que algunos tienen muchas más desaproducciones Pero la media está en los vídeos de Aysa Por supuesto, en más o menos la mitad de mis suscriptores Suele estar la media de reproducciones Así que por supuesto no lo ven la mitad de... O sea, no lo ve toda la audiencia, todos mis vídeos siempre Pero ya el hecho de que mil personas vean Porque el mínimo de reproducciones que puedo tener yo ahora en un vídeo que suba Es mil más o menos siempre Y el hecho de que mil personas lo vean Me impresiona y me choca bastante Porque... No creo que haya mucha gente que repita el vídeo Pero pongamos que en vez de mil son 800 Son 800 personas que están allí Viendo un vídeo, viéndome a mí hablar Que no son pocas personas, eh Que con 800 personas llenas varias clases de una universidad Y me están escuchando a mí a hablar Y es increíble, la verdad Y eso a través de internet Y esos son los vídeos más pequeños Y luego, bueno Lo de que todas me quieren También es un poco relativo Porque hay cada hijo de puta por ahí Que déjelo usted ¿Takofu tu madre? Sí, está bien escrito Me pregunta y me hace varias preguntas Que no entiendo algunas de ellas Pero bueno ¿Hay algún youtuber famoso con el que quiera hacer colaboración? Y la verdad es que sí hay varios youtubers que me gustaría conocer No colaboración, ahora mismo Porque no los conozco Pero sí hay varios youtubers con los que me... Que me gustaría primero conocer En persona O jugar con ellos y tal Y ver y conocerlos y tal Porque me parecen personas muy interesantes Por lo que hay detrás de las cámaras Y curiosamente Ninguno de ellos es de los más famosos Hay un par muy famosos Que sí que quiero conocer de verdad Por interés Y por qué O sea, no por interés de que sea más famoso Sino porque me parecen personas que... Pegan con el estilo de personas que yo suelo conocer Y que me gusta conocer Y sí Si conociese alguno Me gustaría hacer colaboraciones con otros youtubers La verdad Aporta mucha variedad al canal Aporta más entretenimiento Y siempre es algo chulo de hacer Y un desafío Montar algo con otra persona Me pregunta así ¿Me gusta tu pelo? Así pregunta Lo deja en el aire Pues yo que sé tío Tú sabrás si te gusta A mí me encanta Tú eres guapísimo Roto Roto No, no, no es roto Es... Roto DIRPIZZA CONFIRMED La verdad es que no entiendo eso de DIRPIZZA CONFIRMED No... No sé si viene de algún vídeo que habré hecho antes Pero ahora mismo no caigo Lo siento mucho la verdad Porque si es una referencia mía misma Y no la entiendo Me sentiría muy avergonzado VIRTUALBOY6 pregunta ¿Crees que si un barco va a un muelle y rebota? Y te voy a contestar muy fácilmente Tú eres el tipo que estaba en los streaming ¿Verdad? El que de los chistes malos ¿Eh? Es que... Es que... Es que te voy a... Dios que chica Chander Files pregunta ¿Jugar videojuegos con amigos o salir de fiesta con amigos? Y la verdad es que depende mucho de lo que me apetezca Ambas actividades me parecen muy divertidas Si tuviese que elegir algo que hacer exclusivamente Todos los días diría jugar videojuegos Pero igualmente me acabaría aburriendo Yo soy a lo mejor de un 70% o 60% Jugar videojuegos con amigos Y un 30% o 40% salir de fiesta Porque es cierto que por mucho que yo estoy jugando Y me lo pase bien Los fines de semana me apetece salir Y aunque no sea de fiesta Porque yo no soy mucho de discotecas y tal Pero si soy mucho de bares Y soy mucho de salir por ahí por la calle Y tomarme algo con mis amigos Porque la verdad me parece más divertido Y un poco como para despejarte De estar jugando todo el día Porque no es lo suyo tampoco La Otablu pregunta ¡Senpai! ¿Cuánto mido? Pues mido un 87 Un 88 Echarle por ahí No llego al 1,90 Lo sé porque mi hermano mide un 90 y poco Y me saca un trocito de... Nada, me saca un poquito nada más Y bueno Y Podobovic ¿Qué pasa con Podobovic? Que también me lo han preguntado y otra No sé, se ha tomado unas vacaciones Lo he dejado en el piso de Sevilla Y ahí está Y ya volverá a salir alguna vez en el canal La verdad Pero ahora mismo está de vacaciones Y menos mal Porque es que... Es muy posesivo el tío No me deja... No me deja en paz Es que... Es que es muy pesado, por favor No se lo contéis, ¿vale? No se lo contéis porque... No, no... ¡No! ¡Mierda! ¡Ha venido hasta aquí ya! Rekt me pregunta ¿Perro o gato? Bueno, la verdad Bueno, la verdad es que no te sabría decir Depende de la raza Es cierto que los gatos en general Me gustan más Un perro no puedes tenerlo tampoco en un piso Porque no puedes estar correteando Pero un gato sí puede estar de una forma más cómoda en un piso Así que probablemente acabaré teniendo un gato Y si alguna vez me meto en una casa Con jardín o patio y tal Sí tendría un perro segurísimo Eso lo tengo muy claro También añade ¿Youtuber o youtubers anglosajones favoritos? Antes veía mucho, puede, a Filthy Frank Lo sigo viendo Pero no tanto como antes Que me veía sus vídeos una y otra vez y me ría un montón Me sigue haciendo gracia Pero no sé, hay algo que no me... Pero sí que veo John Tron Me gusta, me encanta John Tron Jiji Productions Me lo han recomendado mucho Pero no me ha... No he acabado de verlo nunca Eh... Me hace mucha gracia el Hidraulic Press Channel Ese tipo es... ¡Oh! El Hidraulic Press Channel Es el puto amo, tío Agustín Aduchi Supongo que se dirá así Pregunta ¿Tienes algún número en meta? Eh... ¿Tienes algún número en mente para tu número de suscriptores? ¿Para una meta de suscriptores? Y la verdad es que no Voy tirando por delante Y tal Sí que... Estimo cuentas Estimo cálculos Para lo mejor para fin de año, por ejemplo Y estimo, pues no sé Treinta, cuarenta mil, supongo A lo mejor más A lo mejor menos ¿Quién sabe? Ahora mismo no lo tengo nada claro La verdad es cómo puede crecer el canal Pero son unas estimaciones que yo me voy haciendo En función de cómo voy creciendo ahora mismo Pero eso puede cambiar en cualquier momento Así que tampoco hay que... Preocuparse mucho por lo que venga Ya vendrá Alex Hashtag LC4 Pregunta ¿Cómo fue tu infancia en torno a los videojuegos? Igual fue el primer videojuego que jugaste Y bueno, me veo desde Venezuela Así que un saludo a Venezuela Que sé que ahora mismo allí hay una situación un poco regulera Mucho ánimo a todos los que me veáis desde allí Y a ver si mejora un poco el asunto Y bueno, mi infancia con respecto a los videojuegos ha sido un poco rara y un poco jodida La verdad diría yo Mis padres en general en el entorno de mis padres nunca han sido muy reaccionarios O sea, han sido muy reaccionarios Han visto mal los videojuegos Lo han visto como algo que te puede hacer mal si juegas mucho tiempo Yo sé que hay chavales que han tenido más suerte que ya han podido jugar más Pero yo... Aunque también eran permisivos en el sentido de que me compraban y me ayudaban Sobre todo más... Cuando era un poco más mayor en la adolescencia Pero de niño Tenía Pokémon y jugaba solo a Pokémon Y el hecho de jugar una hora al día Más de una hora al día Ya hacía que mis padres se enfadasen conmigo Porque había jugado demasiado Entonces, yo lo que viene siendo juego hardcore y ponerme bien fuerte a jugar y tal Lo llevo haciendo cuatro años Desde que yo tengo dinero Desde que me puedo permitir comprarme juegos En cierto modo Porque si no, de otra manera no podría No tenía para comprarme juegos No me daban Si pedía a lo mejor me daban otra cosa Por lo general nunca he tenido para muchos juegos Yo he sido de los que piratean muchos años Y lo digo así sin... Sin miedo ninguno Facundo Acosta pregunta ¿Por qué el nombre de The Pixel? Que esto lo han preguntado un poquito más abajo Antes también Pero lo respondo ahora Porque en la pregunta otra Había otras cuantas cosillas Que no iba a responder O que ya había respondido Pero bueno El nombre de The Pixel viene Pues no sé De random Quería ponerme Cuando estaba formando el canal Quería poner un nombre así Que fuese medianamente pegadizo Que me gustase decirlo Y que... No sé A mí me gusta el nombre The Pixel Entonces por eso más o menos lo elegí Y que tuviese algo que ver con los ordenadores Ya que estaba Que era de videojuegos y tal Y... Pixel muerto Un The Pixel es un Pixel muerto en la pantalla Pues... Me pareció un nombre chulo Mmm... ¿Quién iba a saber que había 200 millones de canales con ese nombre? Pero bueno Por suerte al poco tiempo de crearlo Ya estaba yo el primero de esos canales Y me sentí tu orgulloso En plan... ¡Hostia! Soy el The Pixel del mundo ¡Ah! Hay otro The Pixel que es americano Que... No le va tan bien como a mí Pero que me comenta algunos vídeos Y eh... El chaval... Esto es buena gente tío Tengo que hablar alguna vez con él Dano172 Pregunta Tu primer videojuego Que este estaba abajo Y se me ha olvidado responderla Mi primer videojuego fue el Pokémon Azul Si no me equivoco Tenía yo unos 5 años Veía a mi primo jugar al Pokémon Azul Y por aquel entonces Casi que había salido ya el oro y el plata Creo, no estoy seguro Puede ser que sí Pero yo pedí el Pokémon Azul Para... Navidad Y con 5 o 6 años creo que lo tuve Y estuve tirando con ese juego Hasta que tuve 10 años 4 años solo jugando exclusivamente a ese videojuego Y os puedo asegurar que no me cansé en ningún momento Eh... Mi momento más feliz... Mi momento más feliz de la infancia De lo que yo recuerdo más feliz El momento en que capturé a Mewtwo Que recuerdo que estaba en esa cama tirado Tenía esos 7 o 8 años tendría Y estaba en esa cama de ahí tirado Jugando a la Game Boy Y capturé a Mewtwo Y de la felicidad Fui y desperté a mis padres de la siesta Sin saber que a ellos eso Le importaban nada Pero fui muy muy feliz La primera vez que lo capturé La verdad Nazabuzato ¿Pero por qué os ponéis esos nombres? Por favor Pregunta Que si voy a subir más LOL No lo sé Ahora mismo no juego al LOL Estoy jugando al Overwatch Y estoy subiendo a Overwatch de vez en cuando Pero al LOL hace tiempo que no juego La verdad No me entiende tanto ya Está como un poco muerto para mí Y la... Lo referente a que me voy a comprar Las rebajas de Steam Ya se han acabado Y no me he comprado absolutamente nada No... Había ningún juego que me interesase Casi me compro Dark Souls 3 Porque ahora con mi gráfica nueva Ya lo puedo jugar Pero voy a esperar un poquito más Para comprármelo Porque básicamente quiero jugar Con un amigo mío A Dark Souls 3 Y jugar un poquito online y liarla Pero con el internet que tengo La verdad es que no puedo hacerlo muy bien Así que voy a esperar a tener un internet mejor Y poder jugar con mi amigo bien Kak Zuglife Lo que sea No pongáis nombres tan raros Por favor Me pregunta que... Que como... Que me inspiró, ¿no? Que como... ¿Por qué empecé mi canal de YouTube? Y la verdad es que... Por lo que puede decirte cualquiera Veía gente haciendo cosas Y digo Oye, pues yo también sé hacer esto Y quería comunicar algo Y en mi caso La comunicación que quería hacer era Enseñar a Isaac A la gente que no supiera Que iba a saber yo La frustración que me traería Porque hay gente que me viene con preguntas Repetidas una y otra vez Pero bueno, siempre intento responder Todo lo que puedo Como puedo Y con el mejor ánimo que puedo Pero por ese motivo En principio también dejé de hacer guías También es que se me pedían guías Ya que eran muy básicas Y guías que no me apetecía hacer Por ser muy básicas Y al final Las últimas guías que he hecho Son básicamente Cosas de consejos Más avanzados O curiosidades Y cosas que una persona Que las va a entender Una persona que sepa un poco más de Isaac Esas cosas como ¿Qué ítem hace qué? Pues es un poco algo que se puede buscar En internet fácilmente Con dos clics lo consigue Y no me parece una guía muy divertida De hacer la verdad Para mí Cuando salga Acerville Plus Si que haré algunas guías más Si que renovaré mi guía de transformaciones Porque me gusta mucho hacerla Y la volveré a hacer Toda la transformación otra vez Porque ahí es desactualizada Y más las de Acerville Plus Obviamente Y no sé si añadiré alguna guía más La verdad por ahora No lo tengo muy claro JimmyGamer me dice Que si jugaré algún día con subs Y la verdad es que me gustaría Buscar algún juego Que pudiese jugar con subs Voy a decirlo así abiertamente Si una empresa me coge Me pone un juego divertido Que a mí me guste Y me dice que lo juegue con subs Para patrocinarlo Yo lo hago sin ningún problema Lo así Ventanas publicidad para empresas ¿Eh? Que necesito dinero ¡Dame de comer! No hombre, tampoco estoy tan desesperado Pero sí que he visto mucha gente Que hace eso Y la verdad es una idea bastante chula Pero juego así para jugar con subs Sí que he jugado con algunos de vosotros Overwatch Os tengo agregado en Battle.net En Steam no he jugado a nada Creo que con vosotros aún Pero me gustaría encontrar un juego de esos Que se pudiese meter 100, 200 personas en un servidor Y echar unas partiditas por la risa La verdad Estaría bastante, bastante divertido Y bastante chulo Mario Jiménez me hace una pregunta Que no iba a responder Pero que la voy a responder Porque se está convirtiendo En una coña muy típica Pero me preguntan Que que fumo Que me meto Que drogas uso antes de hacer mis videos Y realmente Es una tontería ¿no? Porque soy una persona muy feliz Que me gusta mucho hacer tonto Y que esto lo hago por entretener No me meto en ninguna sustancia estupefaciente Dudo que alguien lo piense de verdad Pero por si alguien lo piensa Estoy totalmente limpio Bebo cerveza Y a veces bebo Algunas otras cosas de alcohol Pero muy de vez en cuando Así que tampoco flipen mucho Javier Que bueno Me pregunta que que estoy estudiando en la uni Y estoy estudiando ingeniería informática En concreto software Y la verdad Me apetecería hacer un video pronto En algún momento Explicando la carrera Porque estoy en tercero Tercero acabado Tercero acabado a medias La verdad Me han quedado unas poquitas para septiembre Que ahora iré recuperando Y a ver si la recupero bien Y bueno No me queda mucho Como mucho Me quedaran dos años de carrera Al ritmo que yo voy más o menos Primero y segundo Los pasé bien Bueno segundo con una repetida Pero da igual Y la he aprobado luego ya en tercero Pero tercero si que he patinado un poquito más Probablemente el canal tenga la culpa Pero si puedo conseguir vivir de esto Para dentro de un año Probablemente siga la carrera El último año Osea Coja la carrera y la divida Uep Que hace amigo Coja la carrera y la divida En dos años más Y acabe haciéndolo así Tranquilamente un poco más Ale Toxic pregunta Que en cuanto armo en cubo de Rubik Que su récord es 40 segundos Bien por ti Creo que lo armas un poco más rápido que mi media Yo no me he puesto a hacer mucho speedcube No tengo aquí el cubo la verdad Me lo dejo en Sevilla Pero mi récord Bueno está en 30 y algo Aunque mi media es mucho más alta que esas En 30 y algo me salió Porque me salió una disposición muy adecuada De todo Osea todo estaba en el sitio perfecto Para que tuviese que dar la menor cantidad de pasos posible Y me salió con bastante suerte La verdad mi media está en un minuto y pico Y no soy un speedcuber No me considero speedcuber Simplemente cuando me aburro Pues hago... Deshago y hago el cubo un par de veces Y me distraigo ¡Ay dios! Pero como hace tantísimo calor aquí Jorge Eduardo me pregunta Que generos de anime me gusta Y me pone ahí unos cuantos ejemplos Soy mucho del anime bueno En plan como el que ve una serie normal También los shonen Es verdad que tengo especial debilidad por los shonen Sobre todo One Piece me gusta mucho Naruto si que le he dado un poco Pero el relleno me ha matado Me puse con el manga Bleach lo mismo Y el manga pues ahora mismo es una basura La verdad está fatal el manga El manga de One Piece sí que está bastante bien ahora mismo Y el de Naruto está acabado Y Boku no Hero Academia La verdad es que ha sido mi sorpresa de este año Lo empecé a ver en el anime Vi un capítulo Me encantó Me leí el manga enterito en dos días Y me puse y ya seguí con el anime Y la verdad es que el anime es bestial Tiene una animación increíble La música súper bien compensada Y lo recomiendo ahora mismo a todo el mundo Todo el mundo que esté viendo este vídeo Que lo pare y se vaya a ver Boku no Hero Academia Diría que es mi sorpresa este año Pero también estoy viendo Red Zero Que me está gustando mucho En plan a poco a poco Me está como que gustando mucho cada capítulo Y no lo espero con mucha ansia Porque no quiero que se acabe realmente Y no disfruto tanto cada capítulo Pero creo que en el general Me va a acabar gustando incluso Más que Boku no Hero No lo sé La verdad es que está muy bien la serie Pero no quiero dar impresiones generales todavía Porque queda casi la mitad de la serie Y ya cuando acabe Ya veré si hago un vídeo de anime de este año Que os recomiendo Alfonso Tesla Bonino me pregunta Si alguna vez un sub me ha reconocido por la calle Y fue muy gracioso Porque en una misma semana Tres personas me reconocieron Fueron de hecho en dos o tres días de separación El que más me impactó Porque dos personas eran de mi universidad Y se dieron cuenta que yo estaba allí Pero el que más me impactó Fue un chaval que en el autobús me reconoció Y estaba como intentando decirme Que me había conocido Hasta que ya me bajaba del autobús Y me lo dijo Y me sentó No sé Fue increíble Y supongo que ahora Andrinja Que Gamepolis conoceré a más gente Que mientras estéis viendo este vídeo Probablemente esté en Dreamhack o Gamepolis En uno de los dos sitios Y me gustaría conocer a más gente La verdad Porque voy en parte hacia A la Gamepolis voy a eso Y a Dreamhack sí que voy con mis amigos Pero voy en parte a conocer a algunos de vosotros Del mismo chaval En otro tweet aparte Me pregunta que si alguna vez un amigo novia Me dijese que cerrase el canal por él Si lo haría Y aquí yo tengo una filosofía muy importante Cuando dos cosas en mi vida se intercruzan Y no son incompatibles entre ellas Si una de esas cosas Hace que Tenga que dejar lo otro O sea O me pide Porque el canal no me va a pedir Que yo tenga que dejar a mi novia A no ser que sea muy exigente con eso En tal caso me lo plantearía Pero si mi canal fuese totalmente normal Y mi novia me dijese Que cerrase el canal Porque no le gusta Que yo me exponga públicamente O por lo que sea Dejaría a mi novia Siempre lo he tenido muy claro Si tengo dos cosas que me hacen felices Y una de ellas Me exige Que yo deje a la otra Aunque no son incompatibles entre ellas Dejaría a la que me lo exigiese Porque esa persona No tiene derecho ninguno A exigirme Que tengo que elegir yo Para ser feliz Pero yo conozco a mi amigo y a mi novia Los elijo yo Y los elijo de tal manera Que se supone que no deba pasar De esa manera Por ahora no me ha pasado Y espero que no me pase nunca Daniel Mateo me hace una pregunta Muy interesante Que es que piensa mi familia Con respecto a que yo sea youtuber ¿No? Con respecto a lo de youtube Pues bueno Pues están ahí Tampoco es que les moleste El hecho de que yo les diga Que puedo llegar a vivir de esto Tampoco se lo acaban de creer Pero si que ven que gano algún dinerillo Y bueno Estoy ahí Si consiguiese vivir de esto La verdad me gustaría demostrarles Que puedo vivir de esto Un poco fuera ya de ellos Es que a mi Yo se que yo les puedo pedir dinero Y vivir un poco de ellos Durante más tiempo Pero a mi realmente Siempre me ha gustado ser independiente Si yo pudiese ganarme mi dinero Aunque yo pudiese seguir viviendo Con su dinero Y ahorrar lo mío Preferiría gastarme yo lo mío Y ir a vivir fuera Por el hecho de no tener que beberles más Porque ya les debo bastante a mis padres Han sido duros Como cualquier padre Han tenido sus cosas Pero les debo bastante a mis padres Con todo Ellos me están pagando una carrera Están supervisando que yo pueda estudiar Y que pueda tener un futuro Y eso no lo puedo decir de cualquier padre Así que la verdad es que muchos padres Se preocupan por eso Pero dentro de lo que a mí mis padres Son mis padres Y son unos padres bastante decentes Iván pregunta Si haré un directo De Binding of Isaac cooperativo Y yo lo que quiero es hacer Un directo de Binding of Isaac Sin más No en Elite de Sevilla Que muchas gracias Que me dejaron hacerlo allí Tenía pensado volver Pero claro Vinieron los exámenes Ahora me fui en verano Blablabla El caso es que no tuve más tiempo A hacer directos allí Probaré a ver si puedo hacer después Cuando empiece el curso de nuevo Directos por allí Pero me gustaría ya tener fibra óptica de una vez Porque por más que llamo a las empresas No me la dan O sea, yo quiero pagar Quiero pagar Hay fibra óptica en mi calle Pero no en mi piso por algún problema Yo quiero pagar O sea, quiero daros mi dinero ¿Qué más os da? Tráganme la fibra óptica Que yo os den mi dinero al mes Es que quiero esa fibra óptica para hacer directos Pero en fin Mientras las empresas deciden Uy, perdón, hombre Si deciden mientras Que lo traen o no Pues no poder hacer directos Y además me jode bastante Porque los vídeos Los tengo que subir por la noche Ahí escondido Poco a poco Porque es un coñazo La verdad Una Xayestaran Porque los nombres que os pasan Me preguntan Cuáles han sido los juegos Que más me han marcado Definitivamente Pokémon Ha sido uno de los que más me ha marcado Ha sido mi primer videojuego Y básicamente he estado solo Jugando Pokémon Hasta que cumplí los 13 o 14 años Luego Si que tengo Un recuerdo con especial cariño A Mass Effect Porque cuando me regalaron la Xbox Que era La 360 Que fue como Dos años después de que saliese O algo así Fue hace ya un tiempecillo Fue en No, 2007 2008 No me acuerdo la verdad 2007 puede ser, ¿no? Que dice Bueno, no hace Si que hace La verdad es que hace un huevo de tiempo Que me regalaron la Xbox Bueno, pues cuando me regalaron la Xbox Venía, me regalaba el Mass Effect Y me sorprendió bastante Porque es un juego que yo pillé Como, pues No sé qué será Y me puse a jugar Y estuve un huevo de tiempo Y luego Skyrim Me pasó lo mismo Que con Mass Effect Y Skyrim sí que es un poco más moderno Y le metí muchísimas horas Y Binding of Isaac también Bueno, bueno, vamos a ir dándole prisa a las preguntas Que si no vamos a estar aquí 20 años, tío Venga, Ane D'Angelo pregunta ¿Lugar o país que te gustaría visitar más que cualquier otro? Pues la verdad es que... Ya he estado en Dinamarca Pero me encantaría volver Pero si me pregunta ¿A dónde querría ir sí o sí? Diría Noruega o Finlandia Me encantaría un tour por allí Luego... Estaría Argentina Tengo muchas ganas de visitar Argentina La verdad Por el... Sobre todo el sur Me gustaría ver muchas galaxias también que hay por Argentina Pero bueno, me la podría recorrer de arriba abajo Porque es un país que tiene de todo La verdad, un país muy grande Que tiene de todo Y luego también me gustaría por supuesto visitar Japón Me gustaría visitar Estados Unidos, Canadá También es un país que tengo muchas ganas En general también me gustan mucho los países con montaña Me gusta más la montaña que la playa Y me gustaría visitar zonas de interior y zonas rurales Antes que zonas playeras Pero bueno, así están más o menos los países También hay países con playas Los que me gustaría ir Pero... Los puedo poner un poquito más atrás en mi lista de prioridades Y como veis Generalmente no hay ningún país que digáis Que tenga muchas ciudades importantes Pero es que a mí realmente me gusta mucho más el turismo rural Que el turismo de ciudad ¿Color que más me gusta diría? Pues no tengo Blanco y negro Son mis dos colores favoritos Los dos juntos No gris No, no Blanco y negro Los dos juntos Son mis colores favoritos Porque son los colores que mejor se oponen Básicamente son todo o nada Y esos son mis colores favoritos No por ningún motivo en especial Creo yo No tengo ninguna razón Para que sea así Simplemente siempre ha sido así Me gustan los opuestos Y... No sé ¿Animal favorito? Perezosos sin dudar Perezosos son la polla Es que... Es que son... Ay dios mío Pero bueno aparte de los prezosos Hay muchas más cosas que me gustan Los osos pandas me encantan Animales exóticos generalmente Que no puedes tocar O que no puedes tener Las nutrias me gustan mucho Porque son animales... Eh... Supongo que por lo mismo que... No sé Es raro Pero... Supongo que al no poder tener tanto acceso a ellos Pues como que me veo más atraído hacia ellos Y tengo ganas de ver uno ¿Qué os pregunta? ¿Para ti quién es más fácil? ¿Blue Baby, Lamp? ¿Hash o Megasatan? ¿No? Creo que pone... Vale... Eh... Yo creo que la pregunta... Bueno... ¿Quién es más fácil? Desde luego ¿Hash no? Megasatan tampoco Y entre Blue Baby y Lamp... Yo diría que Blue Baby Pero no porque la voz en sí sea más fácil Sino porque el hecho de ir llegando hacia él Te va haciendo más fuerte Porque en el cofre vas a encontrar Bastantes cosas interesantes Y es cierto que The Lamp Tiene ataques bastante más peligrosos Que los de Blue Baby Y Blue Baby es un poco más pasivo Aunque un poquito más coñazo de matar Pero The Lamp Tiene ataques bastante más mortíferos Y que llenan más las alas Y son más perjudiciales Y peligrosos Y bueno esto ha sido todo Lo que hagan más preguntas Me he saltado alguna Lo sé porque eran preguntas redundantes Repetidas Aunque simplemente no me parecía Que debería responder en este vídeo Pero ya sabéis que Si os ha gustado el vídeo Podéis dejar un comentario Y un like abajo Y bueno pues nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Y que os gusten los siguientes Y Death Pixel Cierro